No importa si es recuerdo Es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin super No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz I could stay awake Just to hear you breathing Watch you smile while you are sleeping While you're far away dreaming I could spend my life I could spend my life In this sweet surrender I could stay lost in this moment Forever Every moment spent with you Is a moment I treasure I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I'd still miss you baby And I don't wanna miss a thing Lying close to you Feeling your heart beating And I'm wondering what's your dream Wondering if it's me you'll see Then I kiss your eyes And thank God we're together And I just wanna stay with you In this moment forever Forever Un nudo en la garganta Rompiéndome la voz No encuentro las palabras Para decirte adiós Te busco entre las luces Trataré de no llorar Te regalo cada sueño Que logramos conquistar No Me voy Crecimos en la mano Jugando sin jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos Abiertos para mí De para el pan Sufriré de no llorar 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 No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy No me voy Y no 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 me voy No caben los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu risa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Te diría desde hoy Que no cambiaría este viento A ninguna dirección Y gracias por tus brazos Abiertos para mí Me parezcan Siempre igual No 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 Si me amarras a tu corazón Por siempre no No Me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy No No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Que mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides Mientras no me olvides Mientras no me olvides